¡Ey! ¡Qué pa! ¡Puta! ¡Ey! ¿Qué pasa, bufasa? ¿Cómo están el día de hoy? ¡Bien! ¡Qué bueno! Yo soy David Baca y espero estén teniendo un excelente día. Quiero comenzar este video haciéndoles una pregunta. ¿Alguna vez se han preguntado cómo se hace un cortometraje estudiantil? Sí, yo sé. Nadie se ha preguntado semejante estupidez. Pero bueno, por otro lado, la próxima semana voy a grabar un cortometraje y estoy en proceso de escribirlo y de hacerlo y de producirlo. ¿Eh? Y pues sí, la neta, estoy un poquito nervioso. ¡Eh! Porque claro, además de mis muchos talentos que tengo, como recrear la película entera de Shrek de memoria, estudio algo relacionado al cine. Así que ya saben lo que significa. Soy un narcisista arrogante necesitado de atención. Y pues digo, ¡eh! Y digo, ahorita necesito un poco de inspiración para dirigir, escribir, producir y hacer básicamente todo en una producción independiente. Sin contar el hecho de que me estoy quedando pobre con este proyecto. Quiero compartirles un poco de mi conocimiento cinematográfico para hacer un cortometraje. Obviamente no tengo ni idea de lo que voy a hablar en este video, pero así son todos los youtubers hoy en día, ¿no? Les voy a contar cuál es el proceso para hacer un cortometraje estudiantil horrible que seguramente subirás a YouTube y nadie lo va a ver. Basado en mis conocimientos cinematográficos superiores a los de ustedes, claro. Porque claro, todo lo que yo hago es intelectual y es arte y lo que hacen los demás es pura basura. Perdón, pero no es mi culpa tener un intelecto cinematográfico tan grande y superior al tuyo. ¡Ni al tuyo! Pero bueno, mucha introducción, vamos al tutorial de cómo hacer tu cortometraje estudiantil. Ok, el primer paso para hacer un cortometraje es tener una historia, ¿verdad? A ver, piensa, ¿qué tipo de historia puedes contar? Tengo ni idea. ¿Qué te parece una historia experimental que ya hemos visto millones de veces pero la estás vendiendo como si tú fueras el autor original de la idea? ¡Oh, por Dios, es perfecto! A ver, se me ocurre algo. El cortometraje inicia con una persona despertándose, hace su rutina de todos los días y luego lo convertimos en un cortometraje de pérdida de un ser querido. ¡Genial! Luego, sin ninguna razón aparente, ponemos una escena experimental en donde haya sonidos incómodos porque nos queremos alejar de los clichés y al final no pasa absolutamente nada. ¡Genio! ¡Genio cinematográfico! ¿Qué les digo? ¡Demonios! Soy demasiado bueno para esto. Ok, muy bien, ya tenemos la historia. Vamos al siguiente paso. El siguiente paso es encontrar el peor equipo técnico que has visto en tu vida. O sea, digo, ¿a quién le importa el sonido? ¿A quién le importa la imagen? ¡No, nada de eso! Acuérdate, nos estamos alejando de los clichés porque somos más talentosos que los demás. Así que lo primero que vamos a hacer es conseguir una cámara que tenga menor calidad que las que fotografían en los ovnis. Sí, ya saben, de esas todas pixeleadas que no se ven ni madres. Y es más, cuando grabemos no nos vamos a preocupar por estabilizar la toma. Vamos a hacerlo movido porque eso es alejarse de los clichés. Es muy original. No es un cortometraje estudiantil si tiene buen audio. Esa es una regla. Es más, mientras más culero se escuche, es más artístico. Y una vez que ya tenemos estos elementos, ya podemos empezar a producirlo. Si eres director y productor al mismo tiempo, acuérdate de mantener a tu equipo trabajando durante 12 horas al día sin ninguna paga. Y si andas de buenas, cómrales una pizza, pero nada más una. No se lo merece. Acuérdate que lo mejor que puedes hacer es estresar y enojarte con todo tu equipo porque no están cumpliendo tu visión tan pretenciosa. Y si los actores no te están dando una buena interpretación, obviamente es su culpa. Qué rico huele tu café. ¿Quieres? Sí, por favor, apenas logro coordinar lo que digo. ¿Quieres? Fer no está, fue a comprar unas cosas para la fiesta. No pasa nada, pero ¿podrás tú enseñarme la casa o tienes algo más que hacer? Tú solamente eres responsable de lo positivo que pasa en el rodaje. De lo negativo todos tienen la culpa excepto tú. Y una vez que hayas terminado el rodaje, si es que lo terminas, acuérdate de editarlo de la manera más aburrida y más lenta posible, con tomas de 30 segundos a 5 minutos como las películas tan aburridas que ves. Y luego envíalo a los festivales porque esto es una obra maestra. Gástate todo tu dinero enviándolo a Sundance y a Cannes. Y si no te lo aceptan es porque no comprenden tu visión artística y tan profunda que tienes sobre este cortometraje. Y luego llora. Y ahora un cortometraje del aclamado director David Baca en donde no seguirá los consejos de su propio video ya que eso es bastante cliché y tampoco tiene título porque es algo predecible y comercial. Aprecien. Dejando que repercute en mi ano, en mi ánimo. Es una canción de Paulina Rubio. Que ya no voten por ella. Gracias. 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 Gracias.